DJ, DJ sin dedos ¡Majito! ¡Ya! No veo, es que no veo de... ¡Majito! ¡Majita! ¡Majita! Si soy yo, tócame ¡Majita no creo! ¡Majita no veo! ¡Porque te pusieron un pañuelo mamacita en los ojos hombre! Ya te reconocí porque parece pavimento así ¿Qué hicieron mamacita? ¡Divínate Nelly! ¡Mi carita es lisita! ¡Ahora sí! ¡Bajen las piñatas! ¡No hombre! Nena, quiero que te concentres, que te quites la peluca, dame la mano, eres marrano, quiero que te concentres porque ahorita te va a venir tu peor es nada, mi marido, exactamente, encuerado, no, 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 no va a venir encuerado, pero si va a venir dispuesto a amarte, ay, que novedad, tu crees que un burro llegue a amarte, al planeta, al planeta hombre, ya bueno ya, estoy viendo Chihuahua, a ver, que pase su marido, chulada de hombre, ay papá, chulada de hombre, ahí te va, tu marido, aquí está enfrente de ti mamacita de mi corazón, y te va a encantar, fíjate, muchísimas felicidades estrellita, ay mi amor, gracias, ay el día que no te veo, espérate, ay mi hermano, de mi papá, que no te vean chulada, Papá, nunca viene Hasta que lo conociste Qué bárbaro, qué buena onda, Chihuahua Ya lo conocía No, que ven por foto Ahora sí lo puedes abrazar, caray Papá, desviéntele todo lo que dice No nada más te traje esa sorpresa A lo mejor y no te haya visitado Porque te quería traer esa sorpresa Y una más ¡Que pase la mamá! Ahora sí se le van a acabar los cacahuaces ¡Qué buena onda! ¿Qué pasó, papá? No te lo esperaba que llegara, ¿verdad? Es que sí, yo te había visto Pero mi papá no Papá, no otra vez no, papá ¡Espera 25 años! ¿Por qué tiene orden de no acercarse En 4 kilómetros o qué cosa? ¡Ay, no! Mi papá siempre desde chiquita Me compra pasteles de niña Pero ya no soy una niña, papá Se los mandaba por correo, Chihuahua ¡Qué buena onda! ¡Arriba el topo! Oye, pero nada más me falta una persona ¡Ay, mira! Mi papá siempre sale Pues sí, pues cómo no O sea, ya le cajaste las rosas Sin el cachete, pues sí Yo ya había venido ¡Araceli, ponte de este lado, por favor, hombre! ¿Y qué cosa, mamacita? ¡Ah! Pues mira, me falta una persona Pero no pudo venir Pero nada más quiero que cheques esto Te dejo esto, mira Hola Hola, este mensaje es para Carmin Hoy es su cumpleaños Te queremos desear muchas felicidades Te queremos mucho Recuerdo cuando naciste Pues para mí eras como una muñequita Aparte de mi hermana Que es mi comadre Porque eres la madera de Maya Y sabes que son niños que adoran Y por la razón Que no puedo estar ahí contigo Es justamente por ellos Por obligaciones con ellos Entonces Quiero que sepas Que te quiero mucho Te queremos mucho Y en este día Están especial para ti También es muy especial para nosotros Estas mañanitas son para ti Te queremos mucho Una, dos, tres Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy puede ser tu cumpleaños Me las cantamos aquí Despierta Estas mil despierta Mira que ella amaneció Y a los pasarrillos cantan La luna ya se me dio Felicidades Ay, gracias, María Espérame tantito Hermanos, acérquese una foto Para juntar a la familia Va a estar bien grueso otra vez, hombre Todos los domingos nos gustamos Ni en Navidad, ni en Navidad Quítate de ahí, carambolas, hombre Es la mascota Mira, ahí está Ahora sí Para que vean al papá Y lo veamos ¿Cuándo lo vamos a volver a ver, hombre? Ahí está Qué grosero No, no, está bien Está bien Oye, saliste a papá, mira Pero es en latín y salió ¿Pero sabes qué? Si me gustaría que gritaras Arriba del topo Arriba, arriba Arriba, arriba La mano viene arriba Arriba, arriba La mano viene arriba ¡Si me cambia! Y vivieron felices Y vivieron felices Arriba del topo